Música 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 ¡No va a ser sin miedo! Música Música La solicitud por parte de la Fiscalía es que se le imparta legalidad a los procedimientos no solo de registro y llenamiento de incautación de evidencias y material probatorio, sino también a la aprehensión de mi prohijado Rancés Vargas. Siempre ha habido una disposición por parte de esta defensa y por parte del doctor Vargas Lamadrid de presentarse y acercarse a dar las explicaciones desde marzo del 2018. Se han enviado comunicaciones a los distintos entes de investigación, tanto la Fiscalía en Bogotá como la de aquí de Barranquilla, en el sentido de estar dispuestos a comparecer, a ser oído en interrogatorio y dar las explicaciones que corresponden en derecho. En ese orden de ideas, ya frente a este hecho de su captura, pues la defensa no tiene, digamos, que otro camino a seguir que atender los llamados que hagan los jueces de la República y comparecer a todas las audiencias en la búsqueda del esclarecimiento de estos hechos. Rancés Vargas no se había entregado porque cuando hicieron el operativo de registro y llenamiento en su inmueble aquí en Barranquilla, pues no se encontraba acá, pero igual se comunicó con sus abogados y es su interés. Y desde ese mismo instante que se conoció de esas diligencias de registro y llenamiento, de su interés de buscar un acercamiento con la Fiscalía para presentarse y entregarse. Pero ya la orden de captura había sido librada y ya los procedimientos por parte de Policía Judicial había que esperarlos. Eso es un tema sobre el cual no tiene control la defensa y hoy nos vemos abocados a esta situación. La verdad es que la Universidad Autónoma del Caribe en estos momentos lo que busca es la verdad, la justicia y la reparación. Esos son los tres temas fundamentales. Por eso estamos representando a la Universidad en calidad de víctima. Somos sujetos procesales y vamos a estar pendientes de todas las actuaciones que se realicen en este proceso. Es que lo que pasa es algo, el proceso penal acusatorio tiene circunstancias y momentos que hay que cumplir. En este momento estamos aquí legalizando allanamiento y registro y estamos legalizando captura y elementos incautados. Y el miércoles, que te quede claro, el miércoles se van a reunir todos, los nueve que están privados de la libertad y el doctor Frances Vargas, la madre. En este momento se está haciendo un estudio que en el momento determinado, cuando entremos a la audiencia acusatoria, se van a determinar. Miren ustedes que para dictar una medida de aseguramiento solamente se requieren unos pocos elementos y nosotros no nos podemos precipitar, porque nosotros no podemos acusar sin que existan evidencias y elementos materiales probatorios para manejar todas esas circunstancias. Gracias. 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 Gracias.